Ay, yo siento tanta emoción y tanto agradecimiento también por haberle aceptado este trabajo. Es que si así nomás yo siento esta emoción tan grande, imagínese Salinas cuando yo aprenda más, conozca, sepa más. Ahí sí no me parece nadie, le digo. No, es que a mí también me da mucha alegría. ¿Y sabe qué? Tiene otra mirada, Gaviota. ¿Verdad? ¿Cómo así? Pues que le sentó muy bien volver a su tierra, ver a su mamá, estar con su gente, no. No, que sí, ¿qué? Usted también siente lo mismo. Bueno, hagámosle pues. Venga, venga, no, no, venga, agárrese de mí porque ahí se cae. Ven, yo era. Ay, pero agárreme duro, voy y me caigo. Vea, esto es así, veña. Gaviota, ¿qué va a hacer? Así es mucho más fácil. Usted nunca ha pasado un río, no me diga eso, Salinas. ¿Pero qué está haciendo? Es lo que es, no, ven, Gaviota. Venga, más bien, cuidadito usted, no se me vaya a caer. Usted me va a llevar a mí. No se me vaya a resbalar. Ah, pero mira, cuidado que eso está resbaloso. No, está bien, es más fácil descalzo. No, pues parezco un viejidito acá. Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.